En el acto de graduación efectuado en la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma, 90 jóvenes de los municipios de la región del Cauto recibieron el título que los acredita como profesionales de la salud. Los nuevos graduados egresaron de las carreras de medicina y estomatología, justo en el periodo más complejo para el sector de la salud, pero con la perseverancia de un pueblo que ha triunfado en medio de este escenario. Es así que un pueblo pequeño, asediado en lo político, en lo económico, enfrentando colosal campañas mediáticas que politizan la más vana cotidianidad, se abre paso ante la vida, se crece ante las calamidades mundiales y es capaz de llegarle al corazón de aquellos olvidados o simplemente aquellos que nos necesitan. No importa quiénes sean, a qué linaje pertenece, cuántas son sus riquezas, basta que sean necesarios. Del total de graduados, 23 galenos recibieron la condición de título de oro por sus resultados académicos, entre ellos las doctoras Arleth Echavarría, Claudia Saldívar y Berta Rivera, quienes también merecieron la condición Mario Muñoz Monroe por su integralidad. A propósito de resultados integrales, fue agasajado como vanguardia integral el doctor Ronald Bolaños Fong, con excelente trayectoria docente, investigador, alumno ayudante y miembro de la Cátedra Honorífica de Estomatología, entre otros logros. Hemos sido una generación atípica, por los tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Hemos pasado por momentos muy difíciles, han partido a la eternidad muchos de nuestros familiares y amigos que físicamente hoy no nos pueden acompañar. En palabras de reconocimiento a los graduados, el primer secretario del partido en la provincia ponderó el sacrificio de todos y los llamó a continuar dignificando este ejército en función de la salud del pueblo. A partir de que siempre pongan en alto la profesión, de que siempre pongan en alto este inmenso ejército de batas blancas, que han puesto siempre en alto el nombre de la patria, y que hagan siempre realidad los sueños de Fidel, el legado de Fidel es el ejemplo de nuestro eterno invencible comandante. Cadiusca León, en directo. ¡Gracias!